Hola que tal cracks, en este video les compartiré todos los nuevos rumores de fichajes en cada equipo de la liga MX, todos los movimientos que están por confirmarse en el mercado de fichajes del fútbol mexicano rumbo al torneo clausura 2024 los encontrarán a continuación. Les recuerdo que solo mencionaré rumores de fichajes de cada equipo, si quieren conocer las altas y bajas oficiales les dejo un enlace en el comentario fijo y en la tarjetita de arriba con un video sobre los fichajes totalmente confirmados hasta el momento. Si les interesa más información sobre el mercado de fichajes de la liga MX háganmelo saber en los comentarios y dándole like a este video, sin más que decir, ¡comenzamos! Javier Chicharito Hernández le dio el sí a Chivas y volverá a jugar en la liga MX. Esta tarde el reportero de ESPN, Sergio Dib, confirmó que Javier Hernández le dio el sí a Chivas para volver a jugar en la liga MX con el rebaño. Esto luego de quedar como agente libre tras una fuerte lesión con el Galaxy de la MLS. Hernández tenía varias ofertas en Estados Unidos, Europa y hasta el Medio Oriente, pero habría aceptado la oferta de Chivas, pues a Mauri Vergara lo contactó personalmente para hacerle la propuesta de volver a Guadalajara, la cual ya habría sido aceptada por el jugador, por lo cual solo restarían detalles de contrato, exámenes médicos y la firma para que oficialmente Chicharito vuelva a vestir la camiseta de Chivas. Luego de 13 años fuera, con una exitosa carrera que incluye haber jugado en Inglaterra con el Manchester United y West Ham, en España con el Real Madrid y Sevilla, en Alemania con el Bayer Leverkusen y en Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy. Alexis Vega podría regresar al Toluca para el clausura 2024. Luego de no aceptar todas las cláusulas de disciplina con Cruz Azul, el destino de Alexis Vega podría estar en Toluca, ya que según información de Carlos Rodrigo Hernández, reportero de Fox Sports, todo indica que Alexis Vega volverá a jugar en el club donde más ha brillado, pues las directivas de Toluca y Chivas tienen muy avanzadas las negociaciones y sería cuestión de días para llegar a un acuerdo final por el traspaso de este jugador, el cual sería en venta definitiva, pues a Vega le quedan 6 meses de contrato con Guadalajara y de no concretar su venta, el jugador se iría totalmente gratis, lo cual sería el factor clave para que Chivas aceptara la oferta de Toluca por el delantero mexicano. América busca a la joya del Necaxa Heriberto Jurado como refuerzo para la siguiente temporada. La buena relación entre las directivas de América y Necaxa podrían facilitar el traspaso de Heriberto Jurado a Cuapa, debido a que la directiva Azul Crema está muy interesada en este jugador, quien recordemos que ha sido pretendido por Cruz Azul y Monterrey en este mismo mercado de fichajes. Necaxa busca dos jugadores de América como refuerzos, el lateral Salvador Reyes y el mediocampista Leonardo Suárez. Esto lo intentará aprovechar América para incluir en las negociaciones el intercambio de Jurado, joven promesa mexicana de 19 años. En caso de concretarlo, Heriberto Jurado podría llegar a las Águilas en busca de oportunidades, pues tendría mucha competencia en la ofensiva americanista. Atlas y Monterrey planean intercambio Aldo Rocha por Joao Rojas. Según el portal de Azteca Deportes, Atlas y Monterrey están negociando un intercambio de jugadores para la siguiente temporada. Rallados dejaría ir a Joao Rojas a cambio de Aldo Rocha. Joao Rojas no entra en planes de la directiva de Monterrey y le están buscando a cómodo en otro equipo de la Liga MX. El más interesado es Atlas, quien estaría dispuesto a dejar ir a su figura y capitán Aldo Rocha a cambio del delantero ecuatoriano. Este cambio dependerá de las directivas y los jugadores, por lo cual habrá que esperar más información en los próximos días. FC Juárez muy cerca de fichar a un refuerzo procedente de Europa. El defensa central costarricense Francisco Calvo terminó contrato con Conia Sport de Turquía, por lo cual quedó como agente libre. Esto lo aprovechó la directiva de FC Juárez y llegó a un acuerdo con el jugador para ficharlo. A sus 31 años, Calvo tiene una larga trayectoria con equipos sobre todo de la MLS y es un titular indiscutible con su selección. En los próximos días se podría hacer oficial esta contratación. Rogelio Funes Mori se va de rayados a la Liga Brasileña. Luego de muchos rumores sobre su salida, Rogelio Funes Mori habría aceptado la oferta de gremio para dejar a rayados y continuar su carrera en la Liga Brasileña. Todo esto tras un conflicto con la directiva de Monterrey, pues ya se le había notificado que el delantero argentino naturalizado mexicano no entraría en planes del club para la siguiente temporada. Esto obligó a Funes Mori para analizar las ofertas y la que más le habría llamado la atención sería la de gremio, donde cubriría el lugar que dejó Luis Suárez, quien recientemente se fue a la MLS. Querétaro interesado en goleador de la MLS. El delantero guatemalteco Rubio Rubín está cerca de volver a la Liga MX para reforzar al Querétaro en el clausura 2024. Así lo dio a conocer el periodista deportivo César Luis Merlo. Rubio Rubín ya tuvo un corto paso en la Liga MX con Xolos de Tijuana, donde no le fue nada bien pues solo marcó un gol en 15 partidos. Sin embargo, desde su llegada a Real Southlake de la MLS ha sido un importante goleador, pues ha marcado 12 goles en las tres temporadas que ha disputado con el equipo estadounidense. Si se concreta su fichaje, será oficial en los próximos días. Rayados busca fichar a ex goleador del Porto. Ante la salida de Funes Mori y las complicaciones por el fichaje de Harold Preciado, Rayados de Monterrey tiene en la mira a un delantero camerunés. Se trata de Vincent Aboubakar, jugador actual de Besiktas en la Liga de Turquía, pero que es recordado por su paso goleador con el Porto en la Liga portuguesa. Aboubakar tiene contrato con el equipo turco hasta 2025 y está tasado en 6 millones de euros, un precio accesible para Monterrey. Aunque no sería fácil el fichaje de este jugador, pues también es buscado por equipos importantes de Brasil. En la actual temporada ha jugado 22 partidos oficiales con Besiktas, ha anotado 11 goles y ha dado 3 asistencias. Números bastante interesantes que le habrían llenado el ojo a la directiva regia para buscar su fichaje. ¿Cómo ven cracks después de conocer todos estos rumores de fichajes? ¿Cuáles les gustaría que se hagan oficiales? ¿Les gustaría más videos hablando de rumores de fichajes en la Liga MX rumbo al torneo Clausura 2024? Háganmelo saber en los comentarios dándole like a este video y suscribiéndose a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.